Bueno, quiero empezar saludándolos a todos y como ya en otra oportunidad les había hablado de la lectura, hoy quisiera sugerirles que se animen a leer escritores colombianos. Muchas veces despreciamos lo propio, no nos damos cuenta que un escritor colombiano, Gabriel García Márquez, fue premio Nobel de Literatura y es una de las personalidades literarias más influyentes del mundo. Entonces hoy quiero sugerirles que se animen a leer a Héctor Abad, a Jorge Franco, a Juan Diego Mejía, a Laura Restrepo, a Pilar Lozano, a todos esos grandes escritores colombianos que nos están mostrando lo que es nuestro país y nos están contando historias que emocionan, divierten y también nos hacen reflexionar. ¡Gracias!